Este pueblo de todo es el pueblito De este reino tan bonito, tan alegría, tan iría Juan Acuerto es orgulloso de que en el que su estado Un pueblito que es precioso, valiente y tradicional Sus atañas en la historia va a ser sin ti Su pasado es un recuerdo que nos llena de valor Yo lo llevo en la conciencia mejor de la independencia Algo de nuestra nación, viva México Completo nuestro México, reflejo de belleza sin igual De esta tierra que es la tierra que es poca para visitarnos La Virgen del Tepeyac Y venga México Y venga México Es el dulce de septiembre, una fecha que todos los mexicanos recordamos con honor. Es el día que levantamos la bandera, es el día que celebramos lo que Hidalgo va a insistir, que repiquen las campanas de Dolores. Y al comparte nos acorde nuestro libro nacional ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Gritemos que aunque estemos con los celos, no nos echamos pa' atrás. ¡Viva México completo nuestro México, repleto de belleza sin igual! Esa tierra que es la tierra que es su vida, es la virgen del destelar.